lo contratamos doctor lo contratamos Eduardo no y yo doc para animar un poco a los panas son muy tristes ándale eres el primero casi en entrar ¿no? si doc siempre puntual muy bien muy bien antes que nada este miren estos son los que no no les no aparezcan por favor me van a remandar su historia clínica los que están calificados en la unidad 2 con historia clínica es Abner Consuelo Sofía Miller Giselle Yaneli César Eduardo Adrián González Jessica Cristina Ever Ileana Sara y Jessica los demás no encuentro la historia clínica la necesito a más tardar este fin de semana por favor si no remándenme la nuevamente la última tema es el tema de la historia clínica de la unidad esta es de historia clínica de leucemias bueno de la unidad 2 de la que ustedes quieran ¿no? puede ser leucemias puede ser todo este como se llama este linfomas puede ser mielomas de lo que ustedes encuentren he estado leyendo de los que leí pues leí la historia clínica pero no sé o sea les falta creatividad por eso no les puedo dar el 10 les falta algunos sí más o menos por eso tienen 10 ¿sí? pero les falta creatividad me copian la historia clínica tal cual del artículo de donde está ahora que estábamos en clínica con todos ustedes pues yo les decía la historia clínica tiene que ser hematológica no abierta y ahí por ejemplo en las historias clínicas que ustedes copiaron así literalmente ponen que si el papá se casó tres veces que si la mamá este tuvo no sé qué este o sea lo que yo ya les decía o hagan la historia clínica y eso sí por favor para la última unidad hagan la historia clínica está bien sacarla de algo porque no 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 pueden hacer la historia clínica de un paciente en vivo pero si hagan una historia clínica de los datos de interés que que es lo que importa por ejemplo hay ahí una historia clínica que leí que me reí porque de padecimiento actual no hay nada no sé ni cómo hicieron el diagnóstico de leucemia de chiripa o de qué fue pero no habla de padecimiento actual sí no digo el nombre pero pues es absurdo nada más después de repente no sé de dónde se la jalaron y pusieron que le hicieron un frote de sangre periférica no sé por qué y que después del frote de sangre periférica le hicieron el aspirador de médula ósea y oh sorpresa este leucemia no así no se hacen las cosas jóvenes es para que aprendan ustedes sí quítenle la basura cuando ustedes hacen el tienen ya ahí un montón de de cómo se llama de mensajes de no sé de lo que no les gusta de política o de qué sé yo hay una cosa que se llama borrar y se va a la basura igual acá hagan su historia clínica relacionada a la enfermedad no me la copien y es más al final algunos lo hicieron qué bonito se ve de que me hacen el comentario no sé si lo copiaron de otro pero hacen un comentario de la enfermedad un comentario de la patología por eso a eso les pongo 10 y le estoy ayudando 9 9 5 y 10 de calificación en clínica de lo que estoy leyendo sí entonces la unidad 3 por favor quiero una historia clínica de su corazón de que ustedes tengan la manera de elaborarla pero hacer relacionada a la hematología no a hospital entonces sí me interesa por favor eso para la unidad 3 y hoy tuve una reunión con las gentes de allá de la de la escuela por vía virtual y bueno pues no sé cómo vamos a trabajar cómo vamos a salir porque pues me hicieron muchas observaciones no mías afortunadamente pero sí de varios compañeros por favor díganle cuando tengan clases al doctor Aguilar que no tiene nada nada ni conformada su plataforma si usted les da clínica nefro verdad doctor Aguilar yo voy a hablar directamente con o sea le voy a mandar un mensaje pero no tiene nada en la plataforma Aguilar no tiene nada entonces cómo es posible eso no este cómo vamos a calificar no me va no al final me va a mandar una calificación yo ya les dije que yo no voy a calificar ellos tienen que subir a la plataforma de nefro ese es nefro no hemato soy yo este neumo la doctora también no tiene nada la doctora angélica de calificaciones ni de nada entonces por favor díganles que suban sus calificaciones si tienen alguna duda que hablen conmigo permítame el título conmigo de nefro de nefro de nefro de nefro Gracias. 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 Entonces, mañana le comentamos a nuestro doctor. Sí, que me lo suba ya. Hablaremos con él para que suba sus calificaciones. Si tiene alguna duda, que me hable cómo subirlas o alguna cosa. Yo le digo más o menos cómo subirla o que hable con el ingeniero Ayuso. Ya soy un experto en subir calificaciones, ¿no? Entonces, ya le entendí. Lo apoyo, lo ayudo, pero necesito que la suban, por favor, ¿sí? Yo sé que todos han hecho exámenes, yo lo sé, pero necesito que ya estén. No van a decir que el 27, que es el último día, todavía no, que hasta el 30. No, necesitan estar a más tardar el 25 de noviembre y ya subidas sus calificaciones. Y esto va también, no sé si a ustedes les da el doctor Arriaga o el de investigación clínica, no sé quién les da, que les suban las calificaciones, por favor, ¿sí? Entonces, este... La doctora, ¿cómo se llama? Dulce, Dulce, la Dulce no sé qué, la de Nemo, que suba también sus calificaciones, por favor, ¿sí? Bueno, entonces, este, vamos a empezar la clase del día de hoy. Doctor. ¡Ey! Eh, disculpe, antes que empiece, es que tengo una duda en mi calificación, porque ya ve que la primera historia clínica de anemias dijo que a todos había puesto 10. ¿Sí recuerda eso? No me acuerdo, pero bueno. ¿Quién habla? A Mayrani. A Mayrani, no, no me acuerdo. Ah, bueno, le mando mensaje privado, entonces. ¿Cómo no? A las 7 en un café. ¡Ay, no, mentiras! Este... Déjame checarla, no sé, te supone que ya le puse calificaciones a todos, ¿no? Pero déjame checarla. Ok, doctor, gracias. Ándale. Eh, bueno, sí. Bueno, vamos a... Voy a compartir pantalla. Tengo derecho a todo. Ok, ya empezamos a grabar. No le voy a pasar listo hoy. ¿Cuántos son? Falta uno, eh. A ver si le voy a pasar listo porque falta uno. Osmar. Presente, Doc. Consuelo. Presente, Doc. Valery. Aquí estoy. Es que no te veo. Aquí. No, parezco cuando hablo. Sí. Valery. Miller. Ya, ya también la vi, Miller. José Andrés. Aquí estoy, Doc. José Andrés. ¿Me escucha? Sí. Presente. Giselle. Giselle, ya te vi. Este... José Andrés. No, perdón, ya. Mónica. Presente, Doc. Fernanda. Presente, Doc. Uy, ahora ya son menos. Ya se salieron. Ahora son veintinueve. Veintiocho. Es que ya se salió uno de los que pasé listo. Es que pasó listo. Exacto. Ya se salió uno. A ver, otra vez. Osmar. Osmar. Presente, Doc. Consuelo. Consuelo. Presente, Doc. Valery. ¿Otra vez? Presente. Estoy pasando listo otra vez, te dije, porque se salieron. Valery. Estamos aquí. Miller. Presente, Doc. José Andrés. Aquí, presente. Giselle no creo que se haya salido. Mónica. Estoy. Mónica. Aquí estoy. Ok. Fernanda. Presente, Doc. Arturo. Presente, Doctor. Eduardo. Presente, Doctor. Yanely. Presente. César Eduardo. Presente, Doc. Presente, Doc. Pues no, no están de ahí, de los salidos. Caroline. Presente, Doc. Adrián. Presente, Doc. Hanna. Presente. Jessica. Presente. Todavía me están mandando casos clínicos. José. María Jo, acaba de llegar tu correo. Mamá Jessica. Yo se lo envío. No, también. Norma, Liliana. No, no, no he visto. No, es que, Mónica, sí, porque apareció aquí en la computadora. Mayrani. Ya, Mayrani. ¿Qué? Cristina. Doc. Hey. Presente, Cristina. Este, Norma, Liliana, está teniendo problemas. Francisco Andrés. Presente, Doc. Igual ya le envié mi trabajo. Su Heisly. Presente, Doctor. Ahí está. Yo envío mi trabajo. It'se. Luego vemos trabajos, ¿no? No hay problema. Déjenme acabar de pasar lista. It'se. Robertoni. No puede ser. Presente. Daniela. Presente, Doctor. Erika. Presente. ¿De qué te ríes, Valerie? Dafne. Presente. Ever. Presente, Doctor. Tengo problemas con mi cámara y no lo puedo activar. Iliana. Iliana. Presente. Ahora van a estar todos completos. Marijo. Presente. Hay 28 y ya están todos. Sara. Presente, Doctor. Y Jessica. Presente, Doctor. Y Jessica. Aparecieron 29, 30. Bueno. Ok. Entonces, rápidamente, algunas cosillas, detalles que les dije. Ya hablamos de que la clasificación, las diferentes tipos de clasificaciones, ¿no? En primaria, secundaria, en infantil y del adulto, en aguda, en crónica, según las fases, la que ya vimos que es esta. Esta que ya les enseñé. Esta que ya les enseñé. Porque no aparece. Bueno. Estas cinco formas. ¿Sí? ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Esto es lo que yo les preguntaba también a ustedes. ¿Cuál es la patogenia de esta enfermedad? Es que hay una pérdida de la tolerancia del sistema inmunitario. Es decir, ¿se acuerdan ustedes que había una respuesta, sobre todo, en las de tipo H, las HLA tipo 2, que son las que tienen una célula presentadora? ¿Ya? Pero esta célula presentadora tiene que hacerle la presentación a la célula para que decir esta célula es mía. Esta célula es propia para que no forme anticuerpos contra esa célula. Esta reacción normal de la célula presentadora se pierde. Por eso es una respuesta, una pérdida de la tolerancia inmunitaria. El organismo pierde la capacidad de reconocer, en este caso, diferentes antígenos que hay en la superficie de las plaquetas. El antígeno más, más, más importante es el 2B3A. Por otro lado, también hay células presentadoras que interactúan con células ya activadas, con una alteración en el T1 y T2, que es lo que les decía yo en la clase anterior, haciendo que emerjan las células CD17, que producen una interleuquina y que esto es lo que ocasiona el problema. También se ha mencionado, en forma directa, lo que les pregunté, células subpesoras o células reguladoras, como quieran llamarle. Estas son células que mantienen la tolerancia propia, la reducción de la respuesta inmunitaria mediada por anticuerpos y células. Entonces, hay una alteración en estas células reguladoras, ¿sí? Otros mecanismos etiopatogénicos, también se ha mencionado, creo que este un compañero de ustedes lo mencionó, las células T-Hiller hacen que se produzca célula, desconozcan a las células y hace que hay unas lisis directas de las plaquetas, ¿sí? Y los anticuerpos que ya mencionamos, que sobre todo son sobre el 2B3A principalmente, ¿no? Hay algo también que quisiera mencionarles, es que ustedes, todos ustedes saben que decimos que hay plaquetopenia o trombocitopenia cuando el valor mínimo es menor. En este caso, las células plaquetarias normales son hasta 150.000 como mínima. Si una persona tiene 140.000, 130.000, ya es trombocitopenia. Pero, esa es otra forma que tenemos para valorar la gravedad, la severidad del paciente. Si una persona tiene 100.000 plaquetas, olvídense, no, lo pueden operar hasta del coco, lo pueden operar de hacerle cesárea, pueden picar la epidural y no hay ningún problema con 100.000 plaquetas, ¿sí? Si las plaquetas se siguen reduciendo y esto, pues a mí me daba risa o me da risa todavía como los ginecólogos o los pediatras, o no, pediatras no, porque no tengo contacto con ellos, pero los ginecólogos, los cirujanos, si un paciente tiene 70.000 plaquetas, no lo opero, no. Entre 100.000 y 50.000 plaquetas no va a sangrar para nada una persona. Cuando llega un paciente con dengue y en cuanto llega a 60.000 plaquetas, le digo, váyase usted a su casa, lo doy de alta, porque no hay ningún problema con 60.000 plaquetas. Entonces, de 100.000 a 50.000 plaquetas, le pueden hacer lo que quieran al paciente. En son de guasa, les digo a los pacientes que tienen 70.000, 80.000, puede irse a boxear con la señora o que le dé su tranquilo, tranquilo al señor, pero son de guasa, ¿eh? Y, pues, ¿por qué? Porque no va a pasar nada con 70.000 plaquetas. Entonces, 50.000 a 100.000 plaquetas puede hacerse de todo. Lo único que no se le puede hacer a una persona que tiene este número de plaquetas es operarla del sistema nervioso central o hacerle un piquete epidural. Por eso, las cesáreas no se deben de hacer con 50.000, con 80.000, con 70.000 plaquetas. Entonces, 50.000 a 80.000 pueden operarlo de la vesícula, pueden operarlo del apéndice, pueden operarlo de lo que quieran, hacerle una punción de su clavia, hacerle una biopsia hepática y no pasa nada. Si las plaquetas se encuentran entre 20 y 40.000 plaquetas, lo más común que suceda es que haya petequias y equimosis. Es lo único que puede aparecer, a no ser que reciba un traumatismo muy intenso y entonces sí sangre. Pero si no hay una zona de lesión, no va a pasar nada más que pueden aparecer petequias y equimosis. Finalmente, si el paciente tiene menos de 20.000 plaquetas, ojo, puede tener hemorragias húmedas, sangrado del tubo digestivo, hematuria, etc. Y menos de 10.000 plaquetas, mucho cuidado, es cuando más miedo se le tiene. Puede tener hemorragias del sistema nervioso central. Sin embargo, recuerden que las plaquetas se activan. ¿Cuándo se activan? Cuando hay una lesión endotelial. Y por lo tanto, la hemorragia se va a hacer peligrosa si el paciente tiene una lesión, un traumatismo sobre el vaso, porque no va a haber plaquetas para que sellen y formen el trombo. Pero si el paciente no sufre absolutamente nada. En clínica vimos un paciente que llegó a tener mil plaquetas y no le pasó nada a mi amigo, porque es mi amigo. Mil plaquetas, no le pasó nada. Lo único que les digo es, menos de 10.000, por favor, no se levante. Si está estreñido, usted no puje para hacer esfuerzo para que pueda hacer del baño. No se mueve usted. Si tiene fiebre, puede ser peligroso. Hay que bajársela inmediatamente, porque estas condiciones sí puede hacerlo sangrar. Pero si el paciente no tiene ninguna de estas circunstancias, puede tener mil plaquetas y no le va a pasar nada. No hay hemorragias espontáneas sin esfuerzo. ¿Por qué? Porque lo que activa la plaqueta es la lesión del vaso. Y si no hay factor que me active plaquetas, no va a pasar nada, por favor. Claro, si tiene mil plaquetas, como precaución lo que hacemos es pasarle una féresis plaquetaria. Ya después explicaremos lo de la féresis y lo de los paquetes plaquetarios. Ahora, tratamiento, para cerrar el, ¿cómo se llama la práctica de esta unidad? Tratamiento puede ser agudo o puede ser crónico. El paciente que está en agudo puede ser aquel que tiene menos de 10 mil plaquetas. Aquel paciente que está sangrando, ¿sí? Ese es un paciente agudo. ¿Cuál es el tratamiento? Ya lo mencionaron sus compañeros. El tratamiento de elección y lo que hacemos en el hospital, por ejemplo, es usar la dexametasona 40 unidades por 4 días. Y de, si no se responden a la dexametasona, podemos usar inmunoglobulina. La inmunoglobulina la usamos a dosis de 400 mil unidades por kilo de peso. Viene siendo en promedio aproximadamente entre 28 y 30 gramos, aproximadamente. Claro, si es un gordito, pues a veces resulta difícil. Por ejemplo, un paciente estándar de 70 kilogramos que por 4 serían 28 gramos. ¿Cómo se reparten estos 28 gramos? Bueno, en 24 horas. La forma como lo aplican, hay diferentes. Hay quienes se aplican 6 unidades cada 4 horas, 6 unidades cada 8 horas, etcétera, etcétera. Y hay genes que lo ponen a infusión continua durante 24 horas. Cada ampolleta trae 6 gramos y siempre les hago hincapié en esto. Debe usarse por 5 días y siempre le hago hincapié en esto. El problema es que son nada más de narcos, de políticos, de gente que tiene mucho dinero. O bien que tiene derecho a una institución tipo ISTE, no sé el Seguro Social, pero tipo ISTE sí. ¿Por qué? Porque cada frasco de ampolleta de 6 gramos cuesta 12,500 pesos y se usan 5 frascos por lo menos para hacer los 28, 30 gramos. Entonces, son, échenle plumas que 12,500 por 6 viene siendo como 72,000 pesos o algo así. Por 5, pues viene siendo como 350 a 400,000 pesos. Eso está prohibido para la población general. Por lo tanto, denle valor a las instituciones, denle valor al gobierno y no digan, yo nunca he utilizado el ISTE, nunca he utilizado el Seguro Social. Cuando verdaderamente lo necesitan, sale carísimo. Entonces, esa es la dosis de la inmunoglobulina G. Si el paciente no responde con esto, si responde, pues entonces el siguiente paso es seguir con dosis de esteroides a 1 o 2 miligramos por kilo de peso y a dosis de reducción hasta lograr una dosis de mantenimiento que puede ser de 5 a 10 y si pasan 6 meses y no tiene recaídas, se suspende. ¿Qué otra cosa debemos hacer cuando falla? Bueno, ya lo mencionaron sus compañeros. Recuerden que la plaqueta se une al anticuerpo, forma complejos antígenos de anticuerpo y por esa región que alguno mencionó su compañero que se llama región FC del anticuerpo, va al vaso y en el, principalmente el vaso, puede ser otros órganos de tipo hígado, donde hay sistema retículo endotelial. Llega al vaso y por eso el vaso puede estar inflamado, puede estar crecido en un momento dado. Llega al vaso y ahí los macrófagos recogen, reconocen esta región que se llama FC, lo pegan y la eliminan. Esa es la función. Por eso, el hecho de que nosotros hagamos esplenectomía no es para quitar anticuerpos. ¿Por qué? Porque el anticuerpo sí se seguirá formando, sí se seguirá uniendo a la plaqueta, pero no podrá ser depurado porque no hay vaso, que es donde principalmente se depura. Por eso puede haber también en un momento. El problema es que a veces puede haber vasos supernumerarios que son indetectables, que puede ser la causa de que haya falla de la, haga falla la esplenectomía. Otra cosa que quería mencionarles es, el único medicamento que va a disminuir los anticuerpos son los esteroides. Los esteroides tienen diferentes mecanismos y uno de ellos es bloquear la reproducción de estos anticuerpos. Por eso puede ser útil. Sin embargo, hasta el 70% aproximadamente hay una respuesta positiva al tratamiento. Hay otros, ya en la fase, ahora una cosa importante es uso de aferesis plaquetarias en estos pacientes. Solamente, solamente está indicada cuando las plaquetas tienen menos de 10 mil o haya un sangrado activo. Y así, aún con esto, aferesis plaquetarias que me va a dar de entre 50 y 80 mil plaquetas, el problema está en que como es anticuerpo contra plaquetas, puede ser que en 24 horas se los haya echado el anticuerpo. Entonces, es muy difícil. Este amigo que yo les mencionaba del tratamiento, se le pasaron dos aferesis plaquetarias y caía y caía, hasta que empezó a responder afortunadamente a la inmunoglobulina y se fue con 60 mil plaquetas a su casa. Una vez que llega a 50 mil plaquetas, puede ser egresado el paciente. Y ya lo dijeron sus compañeros también, en el que nada más voy a mencionar lo de la, ¿cómo se llama? El embarazo, que en el embarazo puede cursar el embarazo con 30 mil plaquetas y no hay ningún problema. Otras veces, el parto puede hacerse con 50 mil plaquetas y si se le va a hacer, debe ser 100 mil plaquetas. Ahí dice 80, pero déjenlo en 100. ¿Por qué? Porque, no porque le vayan a abrir la pancita, sino porque van a, tienen que hacersele bloqueo epidural. La otra manera, tal vez, es que si le dan anestesia con, con general, pero puede ser perjudicial para el bebé, bueno, en un momento dado podría hacerse con menos plaquetas en ese tipo de paciente. El problema es, debe hacerse de preferencia cesárea con 100 mil plaquetas. Si el tratamiento es crónico, bueno, pues entonces no hay mayor problema, puede usarse lo mismo, pero en forma, ¿cómo se llama? No como urgencia y puede ser que el tratamiento sea ambulatorio y una vez que llega a 50 mil plaquetas, puede dejarse. Esta cosa del anti-D debe ser usada principalmente en algunos tipos de pacientes, no en todos. Creo que las mujeres embarazadas es donde mejor da resultado y con algún tipo de sangre que sea RH negativo. Después lo, lo veremos eso. Y finalmente, un medicamento que lo mencionaron sus compañeros y que es de rigor, fíjense, lo usan mucho, se usa mucho en la práctica clínica, da buen resultado, sobre todo en el tratamiento crónico, no en el tratamiento agudo, es el rituximab. El rituximab es un anticuerpo monoclonal que actúa sobre, no sobre la plaqueta, sino sobre el antígeno, haciendo que la plaqueta no pueda actuar sobre la plaqueta, el anticuerpo no puede actuar sobre las plaquetas y entonces da muy buen resultado a largo plazo. El rituximab es un anti-CD20. Recuerden que el CD20 es un CD que se encuentra en linfocitos B, que son los responsables de la formación de anticuerpos. Entonces, el rituximab es muy usado en el tratamiento crónico, sobre todo. ¿Alguna pregunta? No quiero entrar más en detalles. No, con... A ver, quiero, para que avancemos y a ver si podemos terminar antes el curso. Preparen las diapositivas hasta donde lleguemos, por favor. Sí, va, para ti. ¿Cuántas plaquetas aproximadamente dijo que puede elevar un paciente al momento de recibir un paquete plaquetario? Un paquete plaquetario, no que se pueda elevar. Un paquete plaquetario, una aféresis plaquetaria tiene entre 50 y 80 mil plaquetas. Un concentrado plaquetario tiene entre 5 y 8 mil plaquetas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la aféresis plaquetaria es una preparación especial que ya lo veremos más adelante y en el caso del concentrado plaquetario es nada más sacarle sangre, separar el plasma, hacer la separación, pero no es. Y otra cosa importante en esto, recuerden que en cualquier condición que se ponga una aféresis plaquetaria, nada más le va a servir, si es que no forma plaquetas, 4 días. ¿Por qué? Porque la vida media de las plaquetas es entre 7 y 10 días, pero recuerden que le estoy pasando plaquetas de una persona y probablemente las plaquetas ya vivieron en la otra persona. Por lo tanto, al recibir la aféresis plaquetaria, pues ya tuvieron su vida media estas plaquetas y por eso el promedio está entre 3 y 4 días. Otra cosa antes de terminar, perdón, es el uso de trombopoyéticos sintéticos. Hay dos, como lo mencionaron su compañero, hacen la función de la trombopoyetina y son el trombopag y el romiplostim. El trombopag que es por vía oral y el romiplostim que es subcutáneo. Puede ser intravenoso, pero con más frecuencia se usa subcutáneo. ¿Cuál es la función? Le vuelvo a repetir, tiene mimetiza la acción de la trombopoyetina para la producción de plaquetas. Ok. Adelante. Bueno, nosotros vamos a exponer lo que es la púrpura trombocitopénica trombótica y lo que es el síndrome urémico-homolítico. La siguiente, por favor. Bueno, ¿por qué se da esto? Bueno, normalmente lo que es el factor de Von Willebrand, ya sabemos que este va a tener una capacidad de adherencia y agregación plaquetaria. Entonces, estos multímeros normalmente van a ser de alto peso molecular, pero hay una proteasa que es la ADAMTS-13 que se va a encargar de romperlos y formar multímeros normales, o sea, más pequeños. Entonces, esto va a provocar que la capacidad de adherencia y agregación plaquetaria disminuya un poco. Entonces, lo que se refiere a la patología de la enfermedad es que esta proteasa va a estar inhibida por autoanticuerpos, pero no solo, también puede, esto puede ser de manera congénita o también por otras causas secundarias. Entonces, ¿qué va a pasar cuando esta proteasa va a estar inhibida? Pues estos multímeros de alto peso molecular van a tener una mayor capacidad de adherencia y agregación plaquetaria. Entonces, esto va a contribuir a que en lo que es la microcirculación se formen microtrombos, afectando pues a varios órganos. La siguiente, por favor. Bueno, entonces la enfermedad, vamos a ver qué va a ser, en lo que se refiere a la idiopática, va a ser más frecuente en mujeres de edad de 20 a 50 años. Entonces, la patología se va a presentar con una microangiopatía trombótica que pues va a tener tres características, que va a estar por una anemia hemolítica microangiopática, va a provocar trombocitopenia y va a provocar trombosis microvascular. Y bueno, los principales órganos afectados van a ser lo que es el corazón, riñón, cerebro, el páncreas y la glándula suprarrenal. La siguiente, por favor. Bueno, a lo que se refiere al cuadro clínico, pues vamos a tener anemia hemolítica microangiopática debido a que los eritrocitos pues van a ser fragmentados en el momento de circular por lo que son los microtrombos. Púrpura. Y bueno, en lo que se refiere a la patología, vamos a ver que van a haber mayormente manifestaciones neurológicas y renales. Esto debido por la afectación de la microcirculación. Entonces, a lo que se refiere a las afectaciones neurológicas, el paciente va a presentar cefalea, visión borrosa, parestesias. Y en cuestión renal, pues vamos a ver que va a haber falla renal. Y van a presentar hematuria y proteinuria. La siguiente, por favor. Bueno, en lo que se refiere al diagnóstico, vamos a ver que los pacientes pues van a estar con una hemoglobina baja. En lo que es el examen de sangre periférica, pues va a haber esquistocitos, que son los eritocitos fragmentados. Tenemos un aumento de la LDH por lo que es la hemólesis, trombocitopenia, debido a que pues las plaquetas van a ser secuestradas por la formación de los trombos. Y bueno, algo fundamental en lo que se refiere al diagnóstico es medir lo que es la actividad de la proteasa, que en este caso va a estar disminuido. Y bueno, lo normal en un paciente sano es que la actividad de la proteasa esté entre 90 y 110%. Y en esta patología pues va a estar alrededor de 5% o prácticamente cero. Y lo que se refiere al factor de bone relevant, pues va a estar aumentado. Y en un paciente normal, pues su actividad va a estar entre un 50 y un 150%. La siguiente, por favor. Bueno, y en lo que se refiere al tratamiento, vamos a ver que el tratamiento de elección va a ser un recambio plasmático. Este recambio tiene que ser de manera rápida al momento de hacer el diagnóstico, ya que la mayoría de los pacientes, aproximadamente un 50% muere en las primeras 24 horas. Entonces, este recambio plasmático va a ser administrado diariamente hasta que los valores de las plaquetas sean mayor a 150.000 o la LDH pues ya esté normal y también la sintomatología empiece a cesar. Bueno, en caso de que no se pueda realizar este recambio plasmático, se puede hacer una infusión de plasma de 15 a 30 mililitros sobre kilogramos al día, que esto pues va a servir para reponer los niveles de la proteasa. En cuanto se refiere a la transfusión de plaquetas, pues esta va a estar contraindicada a menos de que haya presencia de hemorragias. Y se usa el rituximab en caso de que haya, pues, recaídas. Buenas tardes, compañeros. Voy a empezar con el diagnóstico diferencial. ¿Le puedes dar otro, por favor, Carito? Bueno, principalmente el diagnóstico diferencial debemos entre la púrpura trombocitopénica, trombótica y otras, pues, microangiopatías trombóticas. Mi compañero acabo de explicar más la púrpura y voy a explicarle cómo podemos diferenciar otras microangiopatías. La tenemos que diferenciar entre estas, que sería el síndrome urémico hemolítico, síndrome de gel, preeclampsia, eclampsia, coagulación intravascular diseminada, del síndrome antifosfolípidos catastrófico, deshidrome de evans y el trombocitopenia inducida por heparina. Los síntomas comunes que tienen todas estas es que tienen trombocitopenia y anemia hemolítica, como lo podemos ver en todas. Pero, ¿cómo lo vamos a diferenciar? Gracias a estos síntomas. El síndrome urémico hemolítico, vamos a ver más adelante, que lo voy a explicar más adelante, más con calma, solo este síndrome, que este síndrome se debe más por infecciones gastrointestinales. Entonces, el paciente va a tener síntomas y signos gastrointestinales antes, por ejemplo, diarrea, para mencionar una de esas. Y es más, cuando nosotros le hacemos, pues, en los estudios de gabinete, pues, vamos a encontrar, pues, de que va a haber lo que es el colin, que es la principal causa. Vamos a ver también que puede tener colitis hemorrágica y también una característica de esta es que la creatinina, pues, sérica va a estar elevada, ya que el síndrome urémico hemolítico va a tener daño renal, también como la púrpura trombocitopénica. Bueno, ahora vamos con el síndrome de HELP. En el síndrome de HELP, pues, lo que nos ayuda a diferenciarlo es que va a haber, las enzimas hepáticas van a estar elevadas. En la preeclampsia o eclampsia, como sabemos, pues, va a haber en esta, va a haber hipertensión, va a haber, la paciente, pues, va a estar edematizada, va a haber, bueno, edema periférico, va a haber proteinuria y el dímero D, pues, elevado. En la cobulación intravascular diseminada, va a haber, o sea, el síndrome que va a diferenciar es que va a haber un incremento marcado del dímero D, más que en la preeclampsia y eclampsia, y que los tiempos de cobulación van a estar prolongados o acortados. En el síndrome antifosfolípidos, catastrófico, vamos a tener anticuerpos antinucleares, y en el síndrome de Evans, pues, vamos a tener una prueba de Combs positiva. usualmente, pues, va a haber ausencia de isquemia de órganos. En la trombocitopenia inducida por heparina, acá, pues, vamos a ver trombosis principalmente en grandes arterias y venas y anticuerpos antiplaquetas. Puedes pasar a la otra. No, esa ya lo dijo Osma. Por favor. Inés, gracias. Entonces, vamos a ver el síndrome urémico hemolítico más a fondo. Nos dice que este va a aparecer a los pocos días después de una enfermedad diarreica. Como les mencioné en la diapositiva pasada, que en sí esto eran por infecciones gastrointestinales. Entonces, el paciente antes de presentarlo al 100, pues, debió haber tenido, pues, algo, una, pues, un diarrea. Este, también, pues, este se puede presentar en cualquier edad, pero donde más es, es más frecuente en niños menores de 10 años. Esta, pues, como lo dije anteriormente, va a ser por ingesta de la toxina shiga derivada de las bacterias y, en especial, la E. coli. Esa va a ser el 80% de los casos es E. coli. Y, este, y también, ¿cómo se va a manifestar? Este, porque va a haber anemia microangiopática, va a haber trombocitopenia y, pues, va a haber falla renal. Y, como lo mencioné, esto se da también en otras microangiopatías. Pero lo que va a diferenciar esta es que va a haber proteinuria, va a haber hematuria, va a haber hipertensión arterial, va a haber oliguria o oliguria o anuria. Y, también, si recuerdan, en la diapositiva pasada, mencionaba que, pues, también va a tener la creatinina, pues, elevada por el daño renal, por la falla renal. Este, también, el síndrome urémico hemolítico afecta mucho al sistema nervioso central y nos puede dar lo que son convulsiones a un coma o un ataque. También, en este, cuando veamos las enzimas de ADAMS 13, como lo había mencionado mi compañero, que en la púrpura se encontraba, pues, este, disminuida. En esta va a ser normal y la va a diferenciar de este padecimiento. Otro, por favor. Bueno, ¿cuál es el tratamiento? Nos mencionaba que el tratamiento de plasmaféresis era de poca utilidad, o sea, no era de gran utilidad como es en la púrpura, sino en esta, pues, algunos pacientes, pues, van a tener que tener diálisis. Va a haber corrección de anemia con transfusiones. Va a haber, pues, el control antihipertensivo, por lo mismo que da hipertensión, va, va, y vamos a tener que hacer los antibióticos para, pues, este, atacar la causa de este. Y vamos a tener también que tener un control metabólico. Así es. Bueno, continuando con la tromocitopeña y la preeclampsia, sabemos que esta va a ser una causa de moro y mortalidad materno-fetal. Aquí vamos a encontrar hipertensión, proteinuria, así también como edema periférico. Y también va a estar acompañado de trombocitopenia. Esta trombocitopenia, bueno, va a depender de la gravedad que, en la que se encuentre la preeclampsia o la eclampsia, según ya sea el caso de cada, de cada paciente. en esta vamos a encontrar cambios anormales a nivel placentario y vamos a encontrar también disminución del flujo sanguíneo, así como también la hipoxia placentaria. La siguiente. La trombocitopenia en este caso se va a dar por una activación de la coagulación en la sangre, que va a estar acompañado de una elevación de diferentes productos de degradación de fibrino y fibrina y complejos de trombina y antitromina. Aunque también se dice que es posible que sea por una disminución de la ADA-MT13. Bueno, en cuanto al síndrome de HELLP, este, pues ya sabemos que como sus hijas lo dicen, vamos a encontrar hemólisis microangiopática, elevación de las enzimas hepáticas y así como también la trombocitopenia. Este de igual forma, pues se va a estar muy relacionado con la preclampsia y la eclampsia, porque aquí de igual forma vamos a encontrar hipertensión y proteinuria, como sucede en la preclampsia. Aquí también, como podemos observar, vamos a encontrar una elevación de las enzimas hepáticas. Estas pueden ser a causa de que sea por un hemólisis o por daño renal o por daño hepático. En las enzimas, en la elevación de las enzimas hepáticas, como podemos ver ahí en la imagen, observamos que la aspartato transaminasa va a estar mayor a 70, así como también a la anina transaminasa. Las plaquetas las vamos a encontrar menor a 100 y la lactato de celiogenasa la vamos a encontrar aumentada mayor a 600. En cuanto al aumento de la LDH se dice que puede ser por un hemólisis y la aspartato transaminasa así como la anina transaminasa va a ser por una necrosis hepática por obstrucción sinusoidal secundario a la microangiopatía. Y pues el tratamiento como ya sabemos que aquí el tratamiento de elección pues siempre va a ser la interrupción del embarazo en este caso tanto como para CLAMS y el síndrome de HELP. En este caso si tenemos utilizamos la transfusión de plaquetas o es recomendable previo cuando sea la cesárea para que este aumente hasta 50 mil y si nosotros se sospecha de que existe una coagulación intravascular diseminada y aparte de eso se acompaña de emborragia pues ya continuamos con la transfusión del plasma fresco. Casi todas las manifestaciones se resuelven a los pocos días después del parto y otras medidas terapéuticas incluyen el reposo y el uso de sulfato de magnesio para prevenir la aparición de convulsiones en algunas pacientes la cifra más baja de plaquetas o el aumento de DHL puede ser después del parto en la mayoría de las pacientes se presenta al día siguiente y en pacientes con trombocitopenia severa y anemia hemolítica microangiopática el intercambio plasmático puede estar indicado si el feto no puede ser extraído o si la mejoría no sigue después del parto bueno este tratamiento es determinado empíricamente por la semejanza que tiene con la púrpura trombocitopenia el tercer día posparto es el considerado como la fecha límite para el tratamiento para que el tratamiento de soporte tenga una recuperación espontánea si la trombocitopenia o la hemólisis continúan o empeoran después de este tiempo la intervención con intercambio plasmático es adecuado por el por el presunto diagnóstico de púrpura trombocitopenica trombótica y síndrome urémico hemolítico ya que estas entidades no pueden ser distinguidas de la preeclampsia eclampsia gel atípicos la plasmaféresis está indicada y al igual que en la púrpura trombocitopenica trombótica el síndrome de gel puede ser recurrente en los embarazos siguientes se han realizado estudios para distinguir entre estas dos entidades y se concluye que el síndrome de gel en este síndrome se observa una reducción de leve a moderada de la de la proteína ADAMS 13 bueno continuando con la trombocitopenia asociada a infecciones caroline manedo este podemos dejar tu tema para la próxima mañana ¿quiénes faltan? solo faltamos dos personas más pero los días son tres días pero para mañana porque ya tenemos casi encima el tiempo y este las dos ustedes hablan para mañana y ya yo cierro y mañana también yo creo que empezamos trombofilias a las personas que les toca ¿ok? sí doctor hey este doctor este ¿sales ya de pantalla? ¿qué dijo doc? o sea que ya dejaste de compartir ¿ya dejaste de compartir ¿no? sí perdón sí ¿alguien quería hablar? sí yo creo que me conecté hace rato pero no escuche ¿quiénes eran los que faltaban para trabajo de historia clínica? ya la tienes ah bueno gracias doctor de todos modos chequen deben aparecer ya sus calificaciones de clínica de los que ya están calificados ¿no? este son 14 personas que están calificadas entonces chequen en su plataforma no sé cómo le hacen y ya deben de aparecer este el problema los que no aparecen pues mándenmela otra vez por favor me han llegado varios pero este voy a revisarlas ¿vale? sí sabiendo gracias ¿algún otro comentario pregunta? entonces nada más les explico que este Adrián les da ¿verdad? Adrián también no hay problema Adrián va muy bien con su con su ¿cómo se llama? calificaciones las ha subido a tiempo nada más este Aguilar Eduardo García me acaba de llegar su algo de yo creo que su ¿cómo se llama? su trabajo sí se lo acabo de reenviar sí igual yo Andrés estoy diciendo es que aquí me aparece quienes van llegando no sé quienes llegaron ahorita porque le digo a Eduardo porque apareció en mi computadora pero no sé voy a revisarlo si ya llegó no hay problema nos vemos en la noche clínica